Gabriel, tu segundo premio Estrella Galicia, hace un mes decías que te había sorprendido, ¿esta vez? Pues también, la verdad. Pensé que tanto Larsen como Josef lo iban a ganar, pero bueno, también muy agradecido a la afición, a Estrella Galicia y sobre todo a mis compañeros que la verdad que lo hacen muy fácil y para mí son, además de grandes jugadores, grandes compañeros. Y aunque ahora no estemos en una buena situación, tengo claro que y confío muchísimo en el equipo, en el cuerpo técnico y que vamos a salir adelante. Bueno, ¿cómo llevas esta semana de Josef con esa tarjeta roja en Almería? Bueno, la verdad que fue una semana difícil y porque además no estoy acostumbrado a que me saquen tarjeta roja, pero bueno, sobre todo fastidiado por no poder ayudar a los compañeros contra Osasuna y más. Más en casa si cabe. Pero bueno, ya pensando en el partido que sí voy a poder jugar, en ayudar al máximo a mis compañeros a conseguir la victoria y es nuestro objetivo. ¿Cuáles son tus primeras impresiones con este nuevo cuerpo técnico? ¿Qué sensaciones se te permiten? ¿Cómo son? Bueno, la verdad que a todo el mundo que me pregunta te digo que tiene buena pinta y además algo que a mí me gusta, además de los primeros entrenos así, lo táctico, la verdad que sus ideas me gustan. Y también lo que dijo él de apostar por los jóvenes, la verdad que yo estoy encantado en ese sentido y seguro que va a ir todo bien. Esperemos que no tengas parón, pero al equipo le va a venir bien este parón para precisamente poder acelerar la asimilación de los nuevos conceptos del entrenador. ¿Tú crees que es positivo para que el entrenador pueda dejar su pronta en el equipo? Sí, nunca, dependiendo de cómo estés en ese momento viene bien o no el parón. Creo que en nuestro caso al tener un mister nuevo y él quiere que cojamos sus ideas, entonces en tres días es muy difícil, sí que algunos conceptos, pero creo que este parón en concreto va a venir bien para coger esas ideas que él quiere y volver mucho más fuerte en 31 puede ser, 31 contra el Sevilla en casa. ¿Confías en que el equipo va a acabar resurgiendo y haciendo una buena temporada? Por supuesto, ciegamente además.